¡Twister no! ¡Ven si quieres ser tu mejor amiga! Es cierto que a veces no huele bien. Y está un poco despeinada. Pero le encantan las aventuras. Y tiene un gran corazón. MyCB, la super abeja. En Mix. Colgate es la marca más recomendada por odontólogos en México. Latinoamérica y el mundo. El resultado es lo más importante. Tu confianza. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos. ¿Qué harías si te dejaran con tu hermano mayor? Tus mejores amigos. Y el show de internet más exitoso a tu casa. ¿Cómo se ve? Bronceada y fuerte. Eso mismo es lo que hacen Carly y sus amigos. ¡Excelente! ¡Adelante! ¡Con su hermano! ¡Juego terminado! ¡Ay, Carly! ¡En mí! Presentado por Son Como Niño. ¿Has visto que en septiembre en Nick Cinema van a proyectar espectacular? Sí, me he enterado. Y me parece espectacular. ¿Eres gracioso? Sí, pero no más que iCarly en Japón. Es así que es una película súper divertida. Sí, pero no más divertida que Drake y Josh. Go Hollywood, tres socios y que Bob el mayordomo. Hablando de mayordomos, ¿no me traerías un refresco? Sí, encantada, pero ¿sabes cuándo? ¡El último día del verano! ¡Oye! Esa también la proyectarán y lo harán junto a que gane el mejor. ¿Me estás desafiando? Sí, a la lucha libre. Como Jack Black en Nacho Libre. ¿Sabes que si te juego una lucha libre te gano, eh? Sí, por supuesto que me ganas. ¿Pero sabes en dónde? En el mundo mágico de Magorium. ¿Quieres apostar a que te gano? ¡Gracias por ver el video! Es una abeja perteneciente a los Scouts que junto a su hermana Portia... ¡No! ¿Corte? Mighty B es una reina abeja que le encanta la miel. ¿Otra vez? Bueno, ella es Betsy. Ellos son sus amigos y juntos deberán conseguir todas las insignias Scouts para lograr que ella se convierta en una super abeja. ¡Ahora sí! Mighty B. En mí. Skipper es un lemur que se cree rey de los animales. ¿Cómo que no? Skipper es el mejor amigo de Mort y está enamorado de Marlene. No puede ser. Último intento. Skipper es el líder de cuatro super pingüinos que viven en el zoológico de Nueva York. Junto a Kowalski, Cabo y Rico se los conoce como los pingüinos de Madagascar. ¡No puede ver en mí! ¡But here we go! ¡Oh! En el próximo episodio de Sueña Conmigo. ¡Claro! Sueña Conmigo, la canción de tu vida. Próximo lunes, en Nick. Este programa es presentado por Wonka. Nick y Miranda Cosgrove te invitan a conocer su último disco, Sparks Play. Ingresa a mundonic.com ahora mismo, porque podrás ganar uno de los 30 CDs del nuevo álbum de la conductora de iCarly. iCarly, nuevos episodios y nuevo éxito discográfico. De lunes a viernes, solo en Nick. ¡Papá, mira! El Colgate 360 Actiflex. Es el que mejor cabecea del equipo, limpiando mucho más que solo los dientes. ¡Míralo! Su cabeza flexible va de izquierda a derecha, pasando alrededor y entre los dientes. Además, con su limpiador de mejillas y lengua, patea 99% más bacterias. ¡Las bacterias perdieron por boleada! Colgate 360 Actiflex. Dientes, lengua, mejillas, encías. Para una limpieza completa. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Hay una forma muy sencilla para sentirte bien todo el día. Y es gracias a una alimentación saludable. Eso se logra con una dieta balanceada. Comiendo frutas y verduras en todas las comidas que puedas. Come huevo, pollo, carne y también pescado. Prueba todo tipo de panes integrales con cereales. Trata de comer pocas razas y bebe todo el agua que puedas. Y también jugos naturales y leche. Somos lo que comemos. Así que come rico, divertido y saludable. Más acción, más movimiento. En septiembre... En septiembre... Aquí viene, aquí viene. ¿Y...? True Jackson tiene nuevos episodios. ¡Oh! Con nuevas colecciones. Nuevas locuras. ¡Ay! ¡No! ¡Miau! Y un nuevo raya. ¡No corran, niños! ¿Qué? Eso es imposible. ¡Oh! 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 Este lunes, en Nick. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Un turno para pasear a la Frol! ¡El cinco del fótico! ¿Está mejor? No. La verdad, no. Semana de nuevos episodios. Fanboy y Tum Tum. A partir de lunes 13. En Nick. Ya sé, no terminó. Está guardada aquí en mi corazón. Tu amor, no terminó. Te toma mi ventana cuando salió. Y me acompaña donde... Quizás a jamás. De lunes a viernes. En Nick. Lady Speedstick Professional Protection Waterproof presenta Conquista Bajo el Agua con Bárbara Blaine. Emergiendo de las profundidades del peligro con un nuevo nivel de protección. Nuevo Lady Speedstick Professional Protection Waterproof. Te da tres veces protección contra el sudor y te mantiene protegida aún después del contacto con el agua. Nuevo Lady Speedstick Professional Protection Waterproof. Tres veces protección a prueba de agua. No puedo seguir adivinando qué hubiera pasado de no haber huido. Estoy aquí ahora y voy a hacer todo lo que pueda. El viaje ha comenzado. Poder. Miedo. Búsqueda. Esperanza. Amor. Y sabiduría. Avatar. La leyenda de Hank. De lunes a viernes. En Nick. Solo una llave puede abrir las puertas del tesoro. Pero mientras tanto, se encontrarán con una puerta secreta. Con un mapa. Con las típicas trampas. Con los enemigos de siempre. Denos el mapa. Y la llame. Un fantasma. Y con algunas peleas. En fin. Un típico estreno de Los Pingüinos de Madagascar. Y el tesoro perdido de la ardilla dorada. Estreno jueves 16. En Nick. Oye, afuera hay un mundo que... The Troop es una organización de monstruos que pretenden acabar con todos los estudiantes de preparatoria. No, estoy equivocado. The Troop está formada por profesores de monstruos que pretenden... No definitivamente erróneos. Ya lo tengo. Jake, Hailey y Félix son tres estudiantes de preparatoria que cazan monstruos en sus tiempos libres. Ellos pertenecen a The Troop. Y los puedes ver en Nick. Correcto. The Troop en Nick. True Jackson y su mejor amiga Amanda trabajan vendiendo sándwiches para Max. Ah, ¿no? Bueno. True Jackson es un pollito que junto a su superamigo piensa conquistar las pasarelas del mundo. Ah, no, no, no. Así no. Una última. True Jackson es la vicepresidenta de la empresa Mad Style. Y está lista para revolucionar el mundo de la moda. Únete a ella y disfruta de sus aventuras. True Jackson. En Nick. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí para hacerles una súper invitación. Quiero invitarnos aquí a entrenar soytusuperstar.com para que se enteren de todo lo que pasa detrás de cámaras en el reality show. Vean las participaciones de los competidores completas. Y mucho más. Entérate en todos los secretos de Soy Tus Superstar en soytusuperstar.com. Los veo ahí. Chao. Así es la vida con padrinos mágicos. Y sin padrinos cosos. Con padrinos mágicos. Sin padrinos mágicos. Con. Sin. Por suerte Timmy tiene de los dos. Y tú. Dos. Padrinos mágicos. De lunes a viernes. En Nick. ¿Estás usando Colgate Plax Complete Care? ¿Cuántos beneficios le ofrece a tu boca? ¿Seis? ¿Ocho? ¿La verdad? Diez. Colgate Plax Complete Care te ofrece 10 beneficios, incluyendo 12 horas de protección. Lo sé, 10 en uno. Vamos. Nuevo Colgate Plax Complete Care. 10 beneficios y 12 horas de protección. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. ¿Buscas acción y adrenalina? Buscabas. The Truth. And Me. Ove Esponja pasará por uno de los peores momentos de su vida. ¡Se encogieron! Y nosotros también. Pantalones nuevos. En Nick. El Cito Tom. ¡Vamos a darle! Un día sin iCarly es... ¿Y dos? Un septiembre, iCarly va a estar todos los fines de semana con sus capítulos más divertidos. Así no los extrañan tanto. No. ¡No! Gracias.